Hola amigos y amigos que tal como esta? Soy Gigi y bienvenidos un día mas a mi canal Chicos hoy estamos aqui con todo el power team Bueno menos que... Tuuuu Que de donde esta música de esos papas? Hola Oscar que no es del power team Y Oscar que aun no es de aqui del power team Pero los invitamos No 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 te vengo a la mitad Es otro invitado especial del power team Esto no me gusta hombre Hermano Yo soy una persona guapa Pero yo venia aqui para otra cosa Para comer balanas Para comer balanas El que pierde se mete en la piscina Porque hoy vamos a hacer un reto bastante guay Que es... Os ponéis asi O de verdad os cursamos Yo... Mira a ver Primero yo a cuando llego Bueno pues vale a lo que Que te vea Mira te coges asi a la silla Que te vea No podemos utilizar los brazos Si tenemos que... La primera prueba Pelar un plátano Con la uva Con la uva Poner ya las manos Pelar plátano No parala parala Eh... No es cajito para mí No es cajito para mí Para hacer plátano No es malo Porque me gana yo Porque me gana yo eh Que te gusta mucho el plátano No es cajito ¡Toma! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¡Como un perro! Lo tenga, ¿eh? Y le ha pegado, ¿eh? ¡Qué asco! ¡Muevelo, muevelo! ¡Muevelo, muevelo, muevelo! ¡Esa es! ¡Ya, ya, ya! ¿Todavía no te lo comas? No vale, ya. Descalificado, amor. Así que, a ganar Camilo. ¡Un punto para Camilo! Vale, chicos, ahora tenemos una galleta. El resto de la galleta, ¿qué tenemos que hacer? La tenemos que poner en la fresca. ¿Cómo? Yo conozco otro reto de galleta. Yo conozco otro reto de galleta, pero yo sí lo puedo. Yo tampoco cojo yo, ¿eh? El resto de la galleta para comerse esta galleta Hay que ponerla así y sin manos. Para mí no me cae, mira. Así, y te la comes. ¿Vale? Si se cae, te la vuelves a poner en la frente. Sí, sí, sí. Hasta que se la coma antes, ¿vale? Repito aquí. Tres, dos, uno, ya. Esto se puede. No sé qué es. No sé qué es. Cómétela, cómétela. ¡Es imposible! Más de un placer loco. Yo me he quedado. ¿En serio? ¿Cómo lo has hecho? No sé, es que no se puede. Es imposible. Tres, tres, seis, 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 seis... Tres, tres, seis, seis. Tres, seis, 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 seis... Yo realmente he quedado, pero con mucho, hermano, pero con mucho. ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¿Cómo se ve la que conmigo tiene la galleta? ¡Los huevos! ¡Cinco, cuatro! ¡Muy bien! ¡Siguiente! Vale, chicos, ahora sin manos y el se coma antes. La pizza gana. Pero yo tengo un problema. A mí me gustan los bordes. ¿Qué hago? Vale, pues... No, no, no. Lo puso el lobo. Lo puso el lobo. ¡Hecho! ¡Tres, dos, uno ya! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Mira Camila! ¡Se ha comido el tío allá! ¡Mira la pizza entera! ¡No ha ganado, pal! ¡Ya no te voy a poner la comida de la boca! ¡Muy bien! ¡¿Por qué lo muevas?! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No se lo le da un bocado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Amor Camila. ¿Tienes ahí en la tarilla? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Otro punto para Oscar para el pelotón. Nosotros estamos perdiendo a uno. ¿Sabéis qué pasa? Ha habido un trotón, me he pasado toda la masa de golpe. ¡Dios! ¡Muy bien! Va ganando el carpito Si Oscar gana, tendrá que elegir quién tendrá que elegir Amor, ¿en serio? Te quejas de las cartucheras, bro Eso Todos rectos, manos atrás Reto del agua Yo quiero ser uno de ellos ¿Un consejo? ¿Qué? Cogerlo con los labios, no con los dientes Me voy a tragar vaso Oscar, ponte recto A ver, practica, practica Es recto, es recto En 3 Reto No quiero perder Reto suyo No, lo primero Lo primero No, lo primero Lo primero A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tenía colorado para no morir Queremos saber quién ha sido el último ¿El primero? ¡Claro! Yo creo que hay yo, ¿eh? Vale, chicos, prueba del móvil última de todas. El primero que llame a Dani sin utilizar las manos es el que gana. Espera, ¿dónde está Idan? ¡Dani! ¡Dani! ¡Baja! ¡Para! ¡Para! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Bloquea! 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 ¡Que no se vale! ¡Que no se vale! ¡Es un traposo! ¡Chico, mira! ¡Oscar, que no vale! ¡Que lo ha hecho Maki! ¡Que lo ha hecho Maki! ¡A ver, que lo ha hecho Maki! ¡En 3, 2, 1, yo... ¡No! 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 ¡Nada! ¡Esto es zeigt!!! ¡Seqwaaaah! ¡Seqwaaaah! Igual pensé que igual me es serio et j temps en papi... He sido rápido... ¡Ganon Maki! ¡Ganon Maki otra vez! Pero yo tengo... Mira, yo tengo... Dos jugos... Y es súper fácil, mountain mas a colon. Es super fácil el código. Bueno, chicos No, vamos a cumplir el reto Va a tener que pagar su penitencia, va a tener que saltar a la piscina Esta piscina ya está cotizada, man ¿Sabes qué pasa, amor? ¿Qué pasa? Que no tengo cambio de ropa ¿Y qué más va? Pues que me va a tirar y me va a tener que ir corriendo al lavabo ¿Y qué? Yo tengo una cosa, aspirarte No te ahogues Por favor Es profunda, ¿eh? Es profunda Es una charquita No está fría, ¿eh? No Ya verás tú cómo te metas dentro Venga, vamos, Gigi Modo épico Modo épico activo ¡Vamos, Gigi! ¡Vamos! ¡A ver que alguien cuente! ¡Arriba! ¡Vamos! Tu reto y tu castigo, exacto Tú le has puesto castigo así o tú ¡Vamos! 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 ¡Ay, Gigi! ¡Corre conmigo! ¡Ahhh! ¡Camiseta mojada! ¡Aúfalete! ¡Suscríbete!